Con la firma de una minuta de acuerdo entre el gobernador Manuel Velasco Cuello y el Magisterio de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se fortalece el trabajo por mejorar la calidad educativa. Desde Comitán, donde se acordó destinar 70 millones de pesos en beneficio de los maestros, Velasco Cuello reconoció que Chiapas necesita la visión progresista de sus docentes, pues son motor de cambio educativo y generacional. De esta manera, señaló, es primordial reivindicar la dignidad de los educadores chiapanecos, brindándoles las herramientas necesarias para lograr la calidad educativa que el Estado espera y cumplir con las exigencias de las nuevas generaciones. En su intervención, el secretario general de la Sección 40 del CENTE, Julio César León Campuzano, aseguró que el compromiso de los maestros está la responsabilidad con las acciones del gobierno de Chiapas. Gracias por ver el video.